Lucas, exfutbolista, jugó en estudiantes de caseros en Acasuso, jugó en otros países en el exterior, en Colombia, en Vietnam, en Tailandia, en Costa Rica, en Nicaragua. Anduvo por todos lados. Una larga carrera de futbolista. ¿Y de qué jugás? Jugaba de delantero. ¿De delantero? Delantero, sí. Pero de goleador, un 9, un delantero. Algunos goles hacía. Sí, tiene pinta de esos que van por afuera rapidito, ¿no? Satélite del grandote. Siempre un delantero fijo. Vos el segundo punta. El segundo punta, exactamente. Pero una buena carrera, entonces. Me regaló muchos viajes y eso, la verdad que, más que el dinero, te abre la cabeza y te... ¿Y en dónde juegan mejor del exterior? Entre Colombia, bueno, Colombia juegan bárbaro, Vietnam, Tailandia... Yo te digo, sorprendentemente, en Tailandia juegan muy bien. ¿El fútbol tailandés? Uno piensa que llega y ahí es figura y la verdad que juegan muy bien. Son todos muy chiquititos, estilo Xavi, el del Barcelona. Sí. No se la podés sacar, vuelan los chiquititos. ¿Con el millón qué harías? Es para ayudar a mi mamá que tiene un emprendimiento, que recién arranca. Puse un lavadero y me gustaría ayudarla con eso. ¿Y estás estudiando para técnico? Estoy estudiando para técnico, me falta un año. Lucas, mucha suerte para vos y para todos. Historia, la pregunta. Lucas, ¿por dónde se cree que cruzaron los primeros humanos desde Asia hasta América? ¿Estrecho de Bering o estrecho de Gibraltar? El estrecho de Bering. Sí, correcto, correcto.